Hola internet, compañeros silenciosos, personas reservadas en nuestros lugares de estudio o trabajo, ¿cuáles serán sus motivos? Tal vez son tímidos o introvertidos, tal vez aborrecen el lugar y solo quieren que sea la hora de salida, quizás es que nadie los ha saludado. Ya era hora de que alguien me saludara. O están planeando algo, o posiblemente minimicen el contacto con otros para evitar que un secreto de su pasado salga a la luz y los afecte tanto a ellos como a quienes los rodean, como es el caso de Sarah Gorgory, cuya revelación arrastrará a marcha al oscuro pero glamuroso mundo del crimen. ¿Conociste a alguna persona reservada? ¿O fuiste tú la persona silenciosa? ¿Cuál es tu historia? Este capítulo contiene tres cambios de voces en inglés, dos de ellos obedecen al ya conocido afán de unir a los personajes con actores acordes a su etnicidad. El tercero no tiene nada que ver con eso y según han insinuado es solo por esta ocasión. Sarah Gorgory es interpretada usualmente por Pamela Hayden y suena así. Mientras que en esta historia se escucha así. Esa es la voz de Megan Mullally, conocida por su papel de Karen en Willie Grace y quien con frecuencia participa en otras series live action y animadas junto a su esposo Nick Offerman. Esta no es la excepción ya que él hace aquí su segunda aparición como el Capitán Bowditch, repitiendo luego del episodio el naufragio de la relación. En la planta nuclear, Carl descubre un grave incidente de seguridad, para variar, y Smithers compra su silencio ofreciéndole dos entradas VIP para un concierto de Bob Seeger, las cuales acepta y le ofrece una a Homero, que raro que no llevara a Lenny. En el siguiente episodio que veremos en la retrospectiva también sobornan a alguien para comprar su silencio por un incidente laboral. Bob Seeger es un rockero clásico de quien tal vez escucharon un par de sus canciones en la radio de Grand Theft Auto V, o lo conocen por el cover que Metallica hizo de uno de sus temas para su álbum Garage Inc. El Garage, ¿oyeron el Garage? Ulala señor Francis, sí, cómo no. ¿Cómo se dice entonces? Parqueadero. Así es, Homero vuelve a ser un rockero de vieja guardia. Podríamos decir que ser DJ de hip-hop solo fue una etapa de su adolescencia. Va a contarle a su esposa lo animado y feliz que está y ella cree que es porque acompañará a los chicos al campamento marítimo de la Segunda Guerra Mundial. Homero le ruega que tome su lugar para poder ir al concierto, pero Marsh le dice que organizó una fiesta para ver la Gala de... ¡Aaah! Ella no aparece en el episodio, Max no puede hacerte daño, solo es una fotografía. Una fiesta para ver la Gen Gala, parodia de la Met Gala del Museo Metropolitano de Arte en Estados Unidos, una ceremonia a la que asisten celebridades usando vestidos excéntricos, y Marsh y sus amigos criticarían su sentido de la moda. Homero decide que no lleven a los niños al campamento, pero Marsh no tiene el corazón para hacer eso así que los acompaña, sacrificando así su fiesta. El divertidísimo viaje de campo consiste en poner a los chicos a limpiar el barco, con la excusa de que es uno de los enemigos más peligrosos de la guerra, y se lo creen. Mientras tanto sus padres los vigilarían en parejas, las demás madres cuchichean lo horrible que sería pasar tiempo con la aburrida Sarah Gorgory. La descripción del episodio insinuaba que revelarían por qué Marsh la desprecia, como ha mencionado antes. ¿Por qué Marsh le mintió al jefe Gorgory sobre su ojo? Porque no quería que él supiera lo de la fiesta, él no me cae mal, pero ya sabes que trae a Sarah y no tolero a esa mujer. Pero esta es la única explicación que dan, que carece de personalidad. Podría ser peor, diciendo que envidiaba su matrimonio con el jefe o algo más absurdo. Los otros padres se emparejan de inmediato así que a Marsh le toca estar con Sarah, a quien intenta en vano arrancarle más de un monosílabo. Llega la hora de dormir para los chicos, o al menos eso es lo que creen, ya que Sarah adelantó los relojes para que se fueran a la cama temprano y poder beber del alcohol que le robó al capitán del barco, lo cual la suelta un poco. Marsh descubre que tienen más en común de lo que creían, ya que sus esposos son unos ineptos con trabajos sumamente peligrosos, y sugiere que deberían pasar más tiempo juntas, pero su nueva amiga admite que hay una razón por la que evita a las demás madres, y justo en ese momento dicho motivo vuelve para atormentarla. Son extraídas del barco y retenidas en un almacén abandonado por Beth y Erin, las antiguas compañeras criminales de Sarah. Sus memorias como ladrona en Shelbyville son presentadas al estilo de películas como La Gran Estafa. Una mujer apodada Red las involucró en su trabajo más importante, robar las joyas de la caja fuerte de un penthouse cuyo vigilante era nadie menos que el joven Clancy Gorgory. Sarah se encargó de seducirlo y distraerlo, enamorarse de él no era parte del plan pero sucedió. Abandonó a sus amigas mientras se revolcaba con el futuro jefe de policía y ellas fueron arrestadas por la traición de Red, quien se llevó todas las joyas. Sarah nunca le contó a su esposo esa parte de su vida, lo que sus antiguas compañeras usan para chantajearla y que les ayude a vengarse de Red, quien ahora se hace llamar Lindsay Nagel. Ahora que lo pienso tiene sentido que haya sido una ladrona en el pasado, eso justifica sus constantes cambios de empleo. Y en cuanto a la revelación de Sarah, los más atentos mencionarán que en un episodio anterior su futuro esposo dijo que le plantó unas drogas para poder conocerla. No es tan contradictorio con esto, pudo haber sucedido después. Hablando del jefe, Homero y Carl se encuentran con él en el concierto. También está ahí gracias a un soborno cortesía de Burns, e hizo lo mismo que Homero endilgándole a su esposa al llevar a Rafa al campamento. Como todos sabemos, a las mujeres les encantan esas cosas de la segunda guerra mundial, o eso es lo que ellos dicen. Usan sus pases VIP para conocer a Bob Seeger y le cuentan lo que hicieron para estar ahí. Indignado ya que él es sumamente fiel con su mujer, Seeger los regaña usando nombres de varias de sus canciones. Nuestros obesos amigos se dan cuenta que lo que hicieron estuvo mal y deben compensarlo de alguna forma, por Bob Seeger y sus esposas, claro está. Al llegar al barco se dan cuenta que fueron secuestradas y el jefe sospecha que solo hay una persona capaz de hacer algo así, Tony el Gordo. No obstante, el líder de la mafia niega que él o alguno de sus secuaces lo hiciera, ya que admiran al jefe porque su ineptitud los ha beneficiado en lugar de sabotearlos. Tony sugiere que no fueron secuestradas y reitera que ellos son unos esposos terribles y tal vez por eso sus mujeres los abandonaron. Sarah y sus cómplices planean abordar a Lindsay Nagel infiltrándose en la Gengala para robarle un diamante en forma de reloj de arena que hizo parte del botín que les arrebató, pero Marsh señala las fallas en su plan ya que ella es la fanática número uno de la Gengala y conoce todo sobre ella y dice que lo ideal sería mezclarse con las celebridades y entrar por la alfombra roja. Sarah la motiva a unirse al plan diciéndole que por una vez podría ser el centro de atención y así la banda queda completa. Así es, esto es una parodia de Ocean's 8, ese spin-off femenino de la gran estafa en el cual planean un robo en la Mid-Gala. En la casa Simpson se lleva a cabo la fiesta que Marsh organizó de todas formas con varios personajes LGTBI de la serie, y Selma, y Helen Alegría, aunque en otro episodio se insinó que ella fue hombre alguna vez, creo que eso no viene al caso aquí y solo reunieron a varios entusiastas de la moda. Sarah y Marsh entran a la gala robándose unos boletos y esta última logra ver el glamour y la elegancia en persona en lugar de ver la ceremonia por televisión, demostrando así que el crimen sí paga. ¡Gran lección Disney! Sarah aún posee su poder seductor engañando a un guardia para que despeje el lugar y permitir que sus compañeras entren, y Marsh se encarga de distraer a Lindsay mientras reemplazan su tiara. Dejando a Rafa a cargo de Tony el gordo, Clancy y Homero van a buscar en vano a sus esposas a todos los lugares que frecuentan, pero ven en la televisión que están en la gala. Al llegar ahí, por poco frustran el intento de escape de Sarah y Marsh, hasta que esta última salva el día haciendo que Lindsay se tropiece por las escaleras. El contenido de su bolso se derrama por la alfombra, revelando que las ladronas plantaron joyas de varias asistentes de la fiesta, por lo que Nagel es arrestada, la venganza está completa y Marsh y Sarah descienden triunfantes por las escaleras. Durante los créditos el jefe se entera del pasado de su esposa, el cual no le molesta en lo más mínimo, y también se da cuenta que no sabe dónde está Rafa, pero el chico está pasando tiempo de calidad con el que llama a su papá aterrador. Este episodio estuvo… pasable. El trasfondo que le dieron a Sarah puede parecer estrafalario e incoherente en comparación a su faceta de inocente y preocupada esposa de un policía, pero no conocíamos mucho más que eso. Tampoco es un cambio que desdibuje al personaje y a todos a su alrededor, es decir, no es un caso tipo Armando Barreda y dudo que volvamos a ver este aspecto suyo así que no resulta tan problemático. Por lo mismo tampoco me molestó el cambio temporal de su actriz de voz. La animación del episodio brilló por el esmero y detalle que pusieron en sus escenarios y en la vestimenta de los personajes distintos a los habituales de la serie. También me gustó el dúo de Rafa y Tony el Gordo, con el chico teniendo la libertad de hacer tonterías bajo la intimidación del mafioso. Eso sí, la idea de que Marsh se involucre en un robo con una nueva amiga ya la habíamos visto antes, en el episodio Los dulces tomates rojos y Homero y el jefe tratando de ser mejores esposos me recuerda a otras ocasiones con tramas similares. Por lo demás fue una simple parodia de esas películas de crimen que sirvió como excusa para traer al frente a un personaje poco utilizado. Aunque el resultado no fue perfecto me alegra que lo intentaran y sé que lo volverán a hacer porque en la siguiente temporada tendremos un episodio centrado en Brandeen. Solo espero que no siga la misma trama trillada de los Spookler, con ella volviéndose famosa y abandonando a su familia, igual que todos los demás. En la próxima ocasión, cansado de consumir la misma comida apropiada para su edad, el señor Burns descubrirá las hamburguesas, algo poco saludable para su arcaico sistema digestivo. El profesor Frink desarrolla unas hamburguesas que contienen una imitación de carne a base de plantas cuyo sabor convence incluso a Lisa. Con ellas Burns conquistará el mercado de las comidas rápidas, Homero se convertirá en su imagen publicitaria y Marsh obtendrá grandes ganancias comprando acciones del producto. ¿Burns por fin hizo algo bueno o hay un motivo siniestro detrás de todo este asunto? Es el señor Burns, por supuesto que hay algo malo. ¿Será este episodio tan sustancioso como una hamburguesa normal o insípido y embustero como esas otras hamburguesas hechas con carne entre comillas? Le daremos una mordida en la próxima reseña. Como siempre, muchas gracias por ver, no olviden suscribirse a nuestro canal y también seguirme en Facebook. ¡Morty! ¡Morty! ¡Estoy en un videojuego de los Simpsons, Morty! ¡Bum! ¿Qué piensas sobre eso? ¡Soy Pepinillo Mod! Del mismo foro que nos brindó el Donut Mod, Molesta a Calamardo o el mapa completo de Hit and Run llega el Pickle Mod, en el cual controlamos a Rick Sánchez en versiones ligeramente modificadas de las misiones originales del juego. No es tan exhaustivo gráficamente como el mod de Bob Esponja, que sí rediseñó buena parte de la ciudad, pero sí incluye varios detalles de la serie, como el señor Misix, cuyos brazos definitivamente tienen un bug, no sé qué diablos le está pasando. También está el sol que grita del episodio La Squanchboda, y los portales a otras dimensiones de Rick abundan en las calles. Pero son sólidos, pensé que conducían a otras partes del escenario. El resto del mod es toda una locura, porque encontramos personajes de Futurama, Family Guy y South Park, y en vez de las tarjetas coleccionables recogemos cartas de Pokémon, entre muchas otras referencias a estas y otras series. Es visualmente muy interesante y creo que por fin me motivará a hacer una miniserie de videos sobre mods de Hit and Run. Próximamente. Algún día. Muchas gracias a todos los miembros del canal. Hace ya un año que comencé a ofrecer membresía si algunos de ustedes han contribuido desde entonces, ya sea porque mis videos les entretienen de alguna forma o porque algún brujo les echó una maldición voodoo y una donación digital es una manera de quitarse ese hechizo de encima. De cualquier manera agradezco inmensamente su apoyo y espero seguirles brindando contenido que lo justifique.